Sí, bueno, es como ya digo siempre, está siendo todo un sueño y bueno, intento disfrutarlo y bueno, así será. Sí, bueno, esa que fallé el otro día me fui jodido a casa y bueno, he intentado aprender, lo he visto mil veces, cómo lo he podido hacer y bueno, y hoy la he podido picar también, bueno, y he decidido chutar. Sí, bueno, Leo es increíble, ¿no? Y bueno, siempre ya, siempre se lo digo que siempre le estaré agradecido. Sí, como digo siempre, cada oportunidad que me den, pues primero trabajar para ayudar al equipo y bueno, luego lo que pase, pues, pero siempre ayudar al equipo en lo que necesite y aprovechar cada oportunidad. Sí, bueno, sabíamos que Levante es un buen equipo, que juegan también muy bien y bueno, así que al final, los últimos minutos hemos sufrido un poco, pero hemos conseguido la victoria, que es lo importante. ¡Gracias!